A todas y a todos presentamos la lectura dramatizada de la obra de Federico García Lorca, Amor de Don Perlín Plín con Belisa en su jardín. Una historia de amor y muerte. Hoy escucharemos la primera parte. La historia sucede en la casa de Don Perlín Plín. Tiene paredes verdes con las sillas y muebles pintados en él. Al fondo, un balcón por el que se verá el balcón de Belisa. Perlín Plín viste casaca verde, peluca blanca llena de bufles. Marcolfa, la criada, un clásico traje de rayos. Comenzamos. Sí. Sí. Pero, ¿por qué sí? Pues, ¿por qué sí? Y si yo te dijera que no... Que no. No. Dígame, señor mío, las causas de ese no. Dime tú, doméstica perseverante, las causas de ese sí. Veinte y veinte son cuarenta. Adelante. ¿Y diez cincuenta? Vamos. Con cincuenta años ya no se es un niño. Claro. Yo me puedo morir de un momento a otro. Caramba. ¿Y qué será de usted solo en este mundo? ¿Qué sería? Por eso tiene que casarse. ¿Sí? Sí. Pero, Marcolfa, ¿por qué sí? Cuando yo era niño, una mujer estranguló a su esposo. Era zapatero. No se me olvida. Siempre he pensado no casarme. Yo con mis libros tengo bastante. ¿De qué me va a servir? El matrimonio tiene grandes encantos, mi señor. No es lo que se ve por fuera. Está lleno de cosas ocultas. Cosas que... No está bien que sean dichas por una servidora. Ya se ve. ¿Qué? Me he puesto colorada. Amor. Amor. Entre mis muslos cerrados, nada como un pez el sol. Verá, mi señor, la razón que tengo. Esa es la mujer de mi señor. La blanca Belisa. Belisa. Pero no sería mejor... No. Venga ahora mismo. Diga usted, Belisa. Belisa. Más alto. ¡Belisa! ¿Quién me llama? Conteste. La llamaba yo. ¿Sí? Sí. Pero, ¿por qué sí? Pues porque sí. ¿Y si yo le dijese que no? Lo sentiría. Porque hemos decidido que me quiero casar. ¿Con quién? Con usted. ¿Ah? Pero... ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá Ita! Esto va bien. Don Perlín Plín se quiere casar conmigo. ¿Qué hago? Buenísimas tardes, encantador vecino mío. Siempre dije a mi pobre hija, que tiene usted la gracia y modales de aquella gran señora, que fue su madre, y a la cual no tuve la dicha de conocer. Gracias. He decidido que... ¡Vamos! Hemos decidido que vamos... A contraer matrimonio. No es así. Así es. Pero mamá, ¿y yo? Tú estás conforme, naturalmente. Don Perlín Plín es un encantador marido. Espero serlo, señora. Esto está casi terminado. ¿Qué crees tú? Don Perlín Plín tiene muchas tierras. En las tierras hay muchos gansos y ovejas. Las ovejas se llevan al mercado. En el mercado dan dinero por ellas. Los dineros dan la hermosura y la hermosura... Es codiciada por todos los demás hombres. Entonces... ¡Emocionadísima! Belisa, vete dentro. No está bien que una doncella oiga ciertas conversaciones. Hasta luego. Es una azucena. ¿Ve usted su cara? Pues si la viese por dentro, como de azúcar. Pero... Perdón. No he de ponderar esas cosas a persona tan moderna y competentísima como usted. Sí. Sí, lo he dicho sin ironía. No sé cómo expresarle nuestro agradecimiento. ¡Oh! Nuestro agradecimiento. ¡Qué delicadeza tan extraordinaria! El agradecimiento de su corazón y el de usted mismo. Lo he entendido, claro. Lo he entendido. A pesar de que hace veinte años que no trato con un hombre. La boda. La boda. En cuanto quiera. Aunque... A todas las madres... Hasta luego. Por fin. Ay, Marcolfa, Marcolfa. ¿En qué mundo me vas a meter? En el mundo del matrimonio. Y si te soy franco. Siento una sed. ¿Por qué no me traes agua? ¿Quién lo puede creer? Amor. 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 Entre mis muslos cerrados nada como un pez el sol. Hermosa doncella. Como de azúcar. Franca por dentro. Será capaz de estrangularme. La mujer es débil si se le asusta a tiempo. Amor. Gallo que se va a la noche. Que no se vaya, no. ¿Qué dice, Marcolfa? ¿Qué dice? ¿Y qué es esto que me pasa? ¿Qué es esto?